Los progres de Disney están perdiendo la cabeza, esta gente está delirando, y ahora están diciendo que La Sirenita no es inclusión forzada, no es progresismo, no es ideología woke, ni mucho menos, total y completamente real, mira, aquí mismo comentan lo siguiente, un artículo de Woke Matazos, La Sirenita, director reitera que Hailey Bailey fue la mejor en audiciones y no hubo agenda política ideológica para su casting, el cineasta asegura que Bailey consiguió el papel gracias a su talento, al menos esas son las palabras del cineasta, de la persona encargada detrás de esta película, pero les voy a decir una cosa bastante particular, yo estoy seguro de que esto es verdad hasta cierto punto, es decir, con ciertos matices, mira, Cualquier persona puede darse cuenta sin ninguna duda, y si somos honestos, Disney desde el día 1 quiso hacer que La Sirenita sea una mujer afrodescendiente, esto es una realidad, desde el día 1 ellos quisieron hacer eso con La Sirenita, ellos quisieron prácticamente cambiar la raza y el origen étnico del peculiar personaje, Esto es una realidad, esto no podemos negarlo, y obviamente ellos, esa era su idea original, agarrar una mujer afrodescendiente para interpretar a La Sirenita, posteriormente seguramente hicieron un casting, en dicho casting fueron muchísimas actrices afrodescendientes a cantar y a demostrar que eran las más aptas para el papel, Y al final del día, dentro de todas esas actrices, la mejor seguramente fue Hailey Bailey, yo te lo aseguro y te lo garantizo que así fue como sucedió, así fue como ocurrió, así fue como eligieron a esta actriz, pero estoy 100% seguro de esto, Entonces si, ella fue la mejor actriz, ella fue la persona que ganó las audiciones, fue la más apta, pero toda su competencia estaba repleta de mujeres afrodescendientes, eso es una realidad, no habían chicas pelirrojas, no habían chicas rubias, no habían chicas blancas, no habían chicas de otras etnias ni nada, Simple y sencillamente querían que La Sirenita fuera una mujer afro, total y completamente real porque esto cumple con la agenda política ideológica de Disney, por ejemplo, algo similar están haciendo con el tema de Blancanieves, Ya sabemos que tenemos a Rachel Ziegler como la Blancanieves latina, y esto es una realidad, ellos obviamente pueden tratar de decir que esto no es una agenda política, esto no es progresismo, esto no es inclusión forzada, Pueden vendernos esa idea una y otra y otra vez, sin embargo nosotros sabemos la verdad, porque hemos visto como Disney se comporta, esto Disney lo ha venido haciendo en reiteradas ocasiones, Y entonces esto ya no es algo nuevo, no es algo que haya ocurrido una sola vez, sino que es algo del día a día, hasta hay memes, chicos hasta hay memes de la versión de Disney y la versión de Netflix, imagínense nada más, entonces eso lo dice todo, Y obviamente esta gente trata de agarrar y vendernos la idea de que La Sirenita no, no tiene política, no hay ideología, no hay feminismo, tratan de vendernos todo eso a pesar de que sabemos que sí que lo hay, Incluso al principio ellos comentaban que claro que tenía todo este tipo de cosas, es decir, que recordemos que habíamos hablado del tema de los príncipes, ¿no lo recuerdas? Que incluso Rachel Ziegler había dicho de que estas historias empoderaban a las princesas, de que Blancanieves y La Sirenita estarían empoderadas totalmente, Y obviamente ellos han cambiado un poco de perspectiva porque están viendo esto, esto es el tráiler, 3.3 millones de dislikes, incluyendo el mío, incluyendo el de Astro, Entonces, y seguramente incluyendo el tuyo, entonces ellos ven esto y obviamente asusta, obviamente llama la atención, obviamente les pone a temblar un poco, Porque hemos estado viendo como Disney está teniendo una muy mala época, Disney la está pasando muy mal, Disney la gran mayoría de sus películas no están funcionando como ellos desearían, Hemos estado viendo como por ejemplo, incluso Avatar, hasta el momento al menos no ha resultado como ellos lo esperaban, Y incluso ya se está comenzando a hablar de que este año 2022, Disney estaría sufriendo la mayor crisis desde 1974, casi 50 años, O sea, no es ninguna tontería, estamos hablando de que Disney realmente está en una situación muy muy grave, Y yo creo que muchísimas personas todavía no son tan conscientes de ello, Pero bueno, vamos a leer un poquito más de este artículo y un poco las palabras del director, ¿no les parece? Miren, el remake live action de La Sirenita se encuentra de camino a la pantalla grande, Y si bien muchos lo esperan con emoción, otros han criticado la entrega por la elección de su estrella principal, La película se estrenará el 26 de mayo de 2023 en cines, uff, como quiero y deseo que llegue esa fecha, Es protagonizada por la actriz, cantante y compositora estadounidense Haley Bailey en el papel de Ariel, La icónica princesa del océano que muchos recuerdan por el clásico animado de Disney de 1989, Es bastante irónico porque de hecho, y ya lo he comentado en infinitas ocasiones, La Sirenita de 1989 salvó a Disney de una profunda crisis que tenían en aquella época, Imagínate nada más que esta sirenita sea la que cabe, la que sepulte prácticamente, la que cabe la tumba de Disney, Imagínate nada más, sería increíble. Ahora, el primer avance de la película lanzado a mediados de septiembre, Provocó incontables reacciones negativas que se enfocaron en el casting de Bailey, Si bien la decisión de Rob Marshall, director del largometraje, de convertir a Haley en la protagonista, No dejó contento a todo el mundo, La secuencia de teaser que muestra a la talentosa actriz interpretando a la sirenita, Trajo felicidad a niños y niñas afrodescendientes, Cuyas reacciones de emoción fueron grabadas y subidas a redes sociales, ¿Recuerdas eso? Hicimos videos hablando al respecto, Y muchas de ellas se veían falsisisisisisísimas, O sea, es increíble lo que esta gente trata de vendernos, Obviamente esta idea de que, oh, miren Dios, Las niñas están conmovidas, Yo siempre he dicho y he aclarado de que la gran mayoría de personajes, Incluso de niños, No les interesa mucho el color de piel, O las preferencias de un protagonista, Y el claro ejemplo es, por ejemplo, Shrek, O Megamente, ¿Me entiendes? O sea, son personajes que no tienen absolutamente nada que ver, No son ni siquiera humanos, Uno es un ogro, Y otro es una especie de alienígena, Y aún así la gente los adora, Con eso, con eso te lo digo todo, Entonces, a ver, aquí mismo nos dicen, En una entrevista reciente, Vía IndieWare, Rob Marshall reveló que quedó sorprendido, Al ver que una gran cantidad de padres de niños afrodescendientes, Compartían las reacciones de sus hijas e hijos en redes sociales, Tras ver el avance de la sirenita, El cineasta dijo lo siguiente al medio, No estaba anticipando eso, Porque en cierto modo sentí que habíamos superado ese tipo de cosas, Pero luego te das cuenta de una manera, Que nosotros no lo hemos hecho, Fue muy conmovedor para mí ver, Cuán importante es este tipo de casting para el mundo, Ay Dios mío, Como siempre lo mismo, Eso es lo que suelen hacer estas estrellas, Estos famosos de Hollywood, Ya no solamente son actores que interpretan a un papel, Ahora son activistas políticos, Ahora son salvadores de la humanidad, Ahora son personas que están haciendo un bien por el mundo, Y todo esto obviamente, Porque ellos creen que están por encima del bien y del mal, Ahora seguimos, El director de Chicago agregó que no hubo agenda para elegir a Bailey como la princesa, Insisto una vez más, A Bailey no, A Hailey Bailey si la escogieron por su talento, Porque seguramente fue la mejor actriz, Porque seguramente fue la mejor cantante, Porque seguramente fue la más apta, Sin embargo, Vuelvo a repetir, Toda su competencia, Estoy segurísimo que eran afrodescendientes, Pero segurisísimo, Que era un casting de mujeres afrodescendientes, ¿Vale? Aquí mismo nos comentan, Además del hecho que su voz en la audición fue espectacular, Y de que amenaba una gran cantidad de pasión y alegría como intérprete, Marshall aseguró que Bailey se ganó el lugar en la película por su talento, Y que su color de piel no tuvo nada que ver, Falso, Tú y yo ya sabemos que claro que tuvo que ver, Estábamos buscando al mejor actor para el papel, Punto, Así mismo el director del regreso de Mary Poppins, Dijo que mientras las otras actrices que hicieron la audición, No le parecieron adecuadas para el rol, Pues desde su perspectiva las encontró repetitivas o demasiado sabias, Bailey todavía tiene o tenía esa frescura en sí misma, Marshall agregó, Tan pronto como la elegimos, Realmente estábamos pensando en términos de cómo podemos hacer que esta sea su área, Por su parte Bailey le dijo a The Hollywood Reporter en una entrevista anterior vía IndieWire, Lo siguiente acerca su papel en el live action de Disney, El hecho de que pueda representar a todos estos pequeños niños y niñas de color que están por venir, Es realmente especial para mí, Porque sé que si hubiera tenido eso cuando era más joven, Habría cambiado toda mi perspectiva de la vida, Yo pongo un ejemplo bastante claro, Bastante claro, A ver, Vamos por partes, Primero, Obviamente aquí nos están diciendo que las niñas afrodescendientes van a sentirse orgullosas, Porque van a estar representadas en pantalla, Ok, Sin embargo, ¿Qué va a pasar con las niñas pelirrojas? Las estás haciendo de menos, Las estás agregando, Eso es un detalle, Segundo detalle, Y esto es bastante interesante, No sé si recuerdan que habíamos visto en su momento, Ya hace bastante tiempo, Tweets donde nos mostraban que de hecho la sirenita, En la versión animada, Que sacó Disney, Recordemos que la sirenita pues fue un salvavidas para Disney, Entonces Disney, En su momento, En los años 90, Trató de sacarle la mayor cantidad de beneficio económico posible, ¿Por qué? Pues porque finalmente es la princesa más vendida y más exitosa de Disney, Entonces, Obviamente sacaron de una versión animada, Que era una especie de serie, De caricatura, De la sirenita, Y allí podíamos ver que Ariel tenía una amiga, Una amiga sordomuda, Y una amiga que además utilizaba el lenguaje de señas, Y no solo eso, Sino que era afrodescendiente, Si ellos querían utilizar a una actriz como Hailey Bailey, Si a ellos les encantó el papel y la audición de Hailey Bailey, Dijeron, Dios mío, Qué increíble, Qué espectacular, Debemos hacer que forme parte de la sirenita, Pudieron ponerla como esa amiga de la sirenita, Y la pudieron poner haciendo lenguaje de señas, Imagínense lo que hubiera sido, Era espectacular, Porque prácticamente incluía a las chicas que no pueden hablar, A las chicas que no pueden escuchar, A las chicas también que son afrodescendientes, Eso es inclusión de verdad, Y simultáneamente teníamos a una actriz que interpretara a Ariel, Que es la verdadera sirenita, Entonces tú cumplías de todas y cada una de las formas y las maneras posibles, Y eso hubiera tenido bastante sentido, Y eso hubiera sido muy bien aceptado por la gente, Por las familias, Y nadie, Nadie se hubiera enojado, Sin embargo, Lo hicieron todo mal, Sin embargo, Salieron con algo que parecía un meme, Que se terminó convirtiendo en realidad, Y es que, Si tú dijeras que la sirenita es la única con la que están haciendo esto, Pues uno pensaría, Bueno, No pasa nada, Chicos, Lo están haciendo con Campanita, Con Tinkerbell, Ella también será una actriz afrodescendiente, En la versión live action, En la película de Peter Pan, O sea, Imagínense nada más, Campanita va a ser afrodescendiente, Cuando es rubia, Y le están cambiando el color de piel, Le están cambiando sus características físicas, Entonces, Esto ya es un día más en la oficina, Esto ya es algo sumamente común en Disney, Lo hicieron con el hada madrina de Pinocho, En la película de Robert Zemeckis, Entonces, Es algo que hacen constantemente una y otra y otra y otra vez, Y lo seguirán haciendo, Porque es Disney, O al menos por el momento, Porque obviamente, Una vez que ellos están viendo sus números, Una vez que ellos están viendo la crisis tan abismal, Que está viniendo para la empresa, Ese 52% perdido en el último año, Yo me imagino que Bob Iger debe pensar, Cuidado, Muchísimo cuidado que la situación es bastante riesgosa, Sin embargo, Yo insisto con lo siguiente, Yo me atrevería todavía a darle un poco de beneficio, De la duda, Es decir, Dudar un poquito del tema de la sirenita, ¿Cómo que dudar? ¿A qué me refiero? A que yo no estoy seguro que la sirenita sea un fracaso, Porque su público es mayormente femenino, Y al ser un público mayormente femenino, Obviamente cualquier persona que sepa un poquito de política, Y de comportamiento, Conductas de seres humanos, Sabe que las mujeres en su mayoría tienen una tendencia, Hacia favorecer ese tipo de cosas, De la inclusión y la diversidad, Entonces, Podría existir la posibilidad, De que no sea un fracaso tan descomunal, De que no estemos ante un nuevo light year, ¿Me entienden? Yo creo que si va a estar por debajo de las expectativas, De que la película si recaudará menos, De lo que Disney piensa, Pero que quizás se alcanzará la rentabilidad, Hay que ver cuál fue su costo de producción, Recordemos que esta película tardó varios años, Seguramente tuvo varias, O se regrabó varias veces, Eso aumenta el costo de producción, Entonces ya veremos cómo es que termina la situación, Con el tema de la sirenita, Tiempo al tiempo chicos, Yo les digo calma, Ya veremos qué es lo que ocurre, Y bueno, Según Disney, No es inclusión forzada, Según Disney, Solamente la escogieron por su talento, Pero seamos honestos, Eso no se la creen ni ellos, Eso ni siquiera Hailey Bailey se lo cree, Ni siquiera ella cree, Que esto sea una realidad, O sea, Claramente sabemos que la escogieron por una cuestión, Política e ideológica, Sobre todo color de piel, Ya después de eso, Ya sabemos que ahí si escogieron a la actriz más apta, Pero con dichas características físicas que tiene Hailey Bailey, Y bueno damas y caballeros, Muchísimas gracias por haber visto este video, Espero que lo hayan disfrutado, Espero que lo hayan gozado, Que se le hayan pasado fenomenal, Y nos vemos, En la próxima.